Últimamente, Sálvame atraviesa varios inconvenientes y, por supuesto, Paolo Basile es quien debe hacerles frente como cabeza de compañía. Los dramas comenzaron casi simultáneamente con la reaparición pública de Rocío Carrasco, ya que entonces la cadena comenzó a recibir denuncias, todo tipo de críticas y una significativa baja en las audiencias. Hoy a ese panorama se le suman Kiko Matamoros y Rafa Mora. Hace algunas horas, Rafa Mora protagonizó una escena escandalosa con Miguel Frigenti. Los tertulianos discutieron intensamente y hasta hubo entredichos con tintes cargados de virulencia, razón que llevó a los internautas a encenderse. Se instaló una amarga discusión en redes sociales, y muchos usuarios comenzaron a pedir la salida de Rafa del segmento. Tal y como era de esperar, el espacio que ahora conduce Terelu Campos se hizo eco de este drama, y lo capitalizó como contenido para una nueva transmisión. Entonces, la producción del programa preguntó decididamente a los televidentes si Rafa Mora debía o no continuar en la plantilla, y si consideraban que Kiko era una influencia negativa para él. Esto porque el novio de Marta López ya es considerado un claro vocero del sesgo patriarcal que quiere erradicarse y que parece afectar a su colega. Toda esta película llega inevitablemente a Paolo Basile. Tal como puede apreciarse en el material adjunto, Kiko Matamoros aseguró que está dispuesto a abandonar Sálvame, si su presencia afecta negativamente a Rafa Mora. ¿Estás seguro de que el oriundo de Puerto de Sagunto es un muy buen compañero y no quiere perjudicar a nadie, de modo que no le importaría quedarse sin ese trabajo? Ahora bien, ¿habrá hablado en serio Kiko Matamoros o sus palabras habrán sido nada más que un poderoso golpe de efecto para que Paolo Basile recuerde que él es una figura con peso propio, y que decide sólo lo que le parece conveniente? Todavía no estamos en condiciones de responder esa pregunta, pero lo cierto es que, mientras tanto, la estabilidad laboral de Rafa Mora pende de un hilo, y las redes sociales reclaman fervientemente que él y su compañero de plato desaparezcan de la pantalla. Sin lugar a dudas, este es uno de esos casos que Paolo tendrá que resolver para que Sálvame no se vea más perjudicado de lo que ya está. Juan Francisco Matamoros Hernández, popularmente conocido como Kiko Matamoros, es un representante de famosos y colaborador de televisión. Se caracteriza por ser contestatario y por hacer declaraciones que nada tienen que ver con lo políticamente correcto. 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 Gracias. 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 Gracias.